Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en tres partes claramente diferenciadas. Primero, el emaxe y desempaquetado que muestra el contenido. Vedlo porque no solo abro la caja, sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado, hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro cómo funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que vedlo si queréis saber lo que opino. Dicho esto... Lo siento, pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo, para que encima no lo veáis. Además, tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya podía ser interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor, este o este producto? Primero, ved ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado, no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. Hola, chavales y chavalas. Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing, prueba, review de más de estos auriculares marca, lo pone aquí, Soundpitch. Modelo Opera 03 y Opera 05. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, Soundpitch me ha hecho llegar estos Opera 03 y Opera 05. De hecho, ya los llevo anunciando bastante en otros modelos de la marca. En el momento que mostraba la aplicación y salían en la tienda, como por ejemplo estos que tenemos aquí arriba. Y han tardado un poco en llegarme, pero ya los tenemos aquí. Mi duda es qué les diferencia a ambos, porque como veréis las dos cajas son iguales, solo que estos se llaman 03 y estos 05. Pero yo los veo prácticamente idénticos. Bueno, lo llamativo de esto es que han sido creados en base a un Kickstarter. De hecho, Soundpitch me los ha enviado por adelantado, todavía no están a la venta. Pero me ha pedido que ponga el enlace ahí abajo, en la caja de información del vídeo, por si queréis apoyarlos. Todo lo demás, y como siempre, no me han pedido que me salga de la norma, por lo que voy a ser imparcial. Te voy a contar tanto lo bueno como lo malo, si es que tuviera algo malo. Que ninguno es perfecto, ya sabéis. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle el plastiquito, porque provoca reflejos. Pues, aparte de que las cajas de por sí son brillantes, y junto a toda la iluminación que tengo y demás, va a estar complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí se me fue la mano con el abrecartas, y le hice este arañazo a la caja. ¿Qué es que me doy? Bueno, para empezar, como ya he mencionado, las cajas son absolutamente idénticas. Solo cambia el número. De hecho, ahora veremos que creo que hay un error en una de ellas. Pero bueno, vamos por pasos. Aquí, en ambos, se ve exactamente lo mismo. Solo cambia el nombre. En los dos sale el chico con los auriculares puestos. Misma foto. Luego, en la parte de arriba no hay absolutamente nada. Todo brillante. En este lado, tenemos la marca Soundpitch junto al nuevo eslogan. Escucha tu imaginación. Información sobre la empresa, emails, logos y demás. En la parte de abajo, un montón de logos de la comunidad europea y esas cosas. Y en este lado, ya sí que tenemos algo de información. Nos ponen fotos del estuche de carga. No sé si se aprecia que uno es más claro que el otro. Aunque no sé si realmente es así o es cosa de la impresión. Y aquí tenemos información. Ambos tienen Bluetooth 5.3. Trabajan entre 20 Hz y 40 kHz a 10 metros de distancia del dispositivo. Ambos tienen un tiempo de reproducción por carga de 9 horas. Bastante. Hasta 33 con el estuche de carga. Lo que se traduce en 40 mAh por auricular. Y 300 en el estuche de carga. Que está muy bien. Luego la dirección y demás del fabricante. Y aquí es donde está el error, creo. Bueno, si se nota, aquí se ve más claramente que este aparentemente tiene como una tonalidad dorada. Y este como más plateado. De nuevo, no sé si serán así. Ambos utilizan el códec en alta definición LDAC. O LDAC. Yo diré lo primero casi todo el rato, que es más fácil. Luego, ambos tienen cancelación de ruido activo. Y aquí creo que está el error. ¿Cuál es cuál? Vale, este es el 03. Pues si veis, en ambos dice que tiene dual driver. Es decir, dos altavoces o parlantes, como lo llamáis en vuestro país. En teoría, este, que es el 03, debería tener solo uno. Y el 05 tener dos. ¿Por qué en ambos dice que tiene dual? Porque por lo demás son idénticos. Sinceramente, pienso que es un fallo. Que al imprimirlo, se les olvidó cambiar esto. Bueno, no le vamos a dar más vueltas. Y la verdad es que ya hemos terminado con todo. Así que vamos a tomar el 03 por ahora. Apartemos el 05 por un lado. Y vamos a ir abriendo ya. Simplemente tiramos hacia arriba de la tapa. Como veis, vuelven a ser las cajas nuevas. Antes llevaban una sobrecubierta. Y eran unas cajas como más endebles. Pero estas tienen un cartón más grueso. Y aquí en la tapa hay un tirador para sacar este sobre. Que contiene las instrucciones. Esto lo sé por los últimos que he analizado. Antes era diferente. Y lo primero que tenemos es esto. Que, como dice, es una introducción a la aplicación. Estoy viendo que todos los últimos The Soundpitch tienen soporte para la aplicación. No importa el precio. Antes eran solo los caros. Bueno, esto no lo voy a dar muchas vueltas. Porque aquí te explican las opciones y demás que tenía la aplicación. Cuando imprimieron el papel. Pero esto se puede actualizar en cualquier momento. Y añadir nuevas opciones que ahora mismo no tiene. Y de todas formas luego la veremos. Estas son las instrucciones. Que por supuesto incluye el español. Voy a buscar las páginas. Y os las voy a poner un momento cada una. Por si os apetece leer o, no sé, se me olvida algo. Pero si no, no os preocupéis. Porque luego hay una sección de tutorial. Donde os explicaré cómo funciona todo. Cómo se comporta durante las cargas. El emparejamiento. El uso de los botones. También qué opciones tiene la aplicación y demás. Y posteriormente ya vendrán las pruebas. Que esta vez van a ser por duplicado. Como sabéis. Además este vídeo va a ser súper largo. Parece ser que no tiene carga inalámbrica. Aquí no viene. Aunque lo suelo probar por si las moscas. Y esto ya es otro idioma. Vale. La presentación es exactamente la misma que los últimos. Salvo los cápsules. Trae este cartoncito que contendrá las almohadillas. Parecen un montón. Pero en realidad son cuatro. Una en cada esquina. Por ahora las dejamos por aquí. Este es el cable de carga. Que por supuesto es USB tipo C. Nos esperábamos menos. Aunque este es como un palmo. Y el estuche de carga que contendrá también los audífonos. Viene protegido por un plastiquito. A ver si enfoca. Y lo veo muy grueso. Bastante más de lo habitual. Ya está. Esto es suciedad. Sí un poco. Bueno. Vamos a apartarlo por aquí. Y comprobar que no hay nada más. Tiene esto tipo huevera. Y sí. Era todo. Así que volvemos al estuche. Vale. Tiene un diseño muy parecido a otros. Aquí hay como un texto que creo que tiene pegamento. Que yo no apreciaba leer. Pero pone. Escucha tu imaginación. Lo que es el eslogan de Soundpitch ahora. Con unas letras muy estilísticas. Y sobre esta banda dorada. Aquí tenemos un LED. Que nos informará sobre las cargas. Y como veis. Es bastante grandote. Y grueso. Más grande de lo que esperaba. Voy a ir dándole la vuelta. Para que lo veáis todo mejor. Ya veis que tiene este color verdoso. Aquí está. El conector de carga. USB tipo C. Y aprovecha la bisagra. Para enmarcar el logo de Soundpitch. Como los Capture 3 Pro. Que tenéis ahí. Que la verdad es que queda bastante elegante. No como ocurrió con los Air 3 Deluxe HS. Fijaros que tenemos aquí un botón. A un lado. A ver si al pulsarlo. Se enciende la luz. Si. Se ha encendido el frontal. Esto seguramente nos está indicando el nivel de carga. Verde es que está alto. Abajo no tenemos nada. Y en la parte de arriba tampoco. Bastante sobrio. Bastante elegante. Pues nada. Vamos a ir abriendo. Por supuesto. Tiene cierre magnético. Como suele ser habitual. También al abrir la tapa o cerrarlo. Se enciende el LED. Esto es el interior de la tapa. Con la forma de los audífonos. Y los auriculares. Que como veis por esto azul. Lleva unos stickers protegiendo los contactos de carga. Vamos a extraer este. Si. Me deja. Uy que duro está. Ahí está. Aquí tenemos los. Anda. Espera un momento. Uy. Son diferentes a lo habitual. Fijaros los contactos de carga. Están uno a cada lado. Normalmente son como unos pinchitos. Pero no funcionarán si no le quitamos esto de aquí. Es para que no se activen y desactiven con el traqueteo del transporte. Simplemente hay que despegarlos. Aunque me está costando un poco. Están bastante adheridos. Pero ya está. Pues como veis. Están a los lados. Y los otros hacen como un poco de pinza. Me imagino que funcionará mejor. Porque el estilo clásico falla mucho en cuanto se ensucia. Aquí está el altavoz driver parlante. De 12 milímetros. Biodinámico. Este se supone que es sencillo. Y vamos a comparar las almohadillas. Que seguramente serán las medianas. A ver. Esta es un poquito más pequeña. No mucho. Pero sí lo suficiente. Y la otra tiene que ser más grande. Y sí, sí. Evidentemente lo es. En esta se nota bastante más. Pues vamos a seguir echando vistazo. Aquí tenemos un agujerito. Que pensaba que sería un micrófono para contrarrestar el sonido. Pero resulta que no. Que es para respirar. Y con ello mejorar el sonido. Luego esta R que nos indica que este es el derecho. La R de Right. Estoy mirando a ver si tiene algo en la falda. Fuera de los conectores de carga. Pero no tiene nada. Bueno, yo le estoy llamando falda. Pero por aquí abajo nada. Al lado tiene escrito algo. Diseñado por SoundPeach. Y aquí tenemos un agujerito. Que esto seguro que es un micrófono secundario. Porque está colocado por la parte de arriba. Y seguramente abajo tendremos el principal. Claro que sí. Lo más cercano a la boca. Aquí está. Además parece bastante bueno. Realmente todo esto es una suposición. Porque información oficial no he encontrado. Pero seguro que no ando desencaminado. Luego aquí está el botón táctil. Con el logo de SoundPeach. Que funciona simplemente con el roce. En color dorado. Bastante elegante. Y yo creo que esto ya sería todo. No hay nada más, ¿verdad? Yo creo que ya está. Bueno, por supuesto. Si este tiene una R. El otro que también hay que quitarle los stickers. Que están bastante bien pegados. Y aquí tenemos una L de left izquierdo. Aunque esto solo te identifica el lado que te lo tienes que poner. Pero son ergonómicos. No se puede introducir al revés. ¿Veis? El izquierdo no se puede insertar en el lado derecho. Por mucho que lo intentes. Por cierto que la parte superior tiene estas motitas. Es como una textura. Como una rugosidad que tiene. Pero no es que esté defectuoso ni nada. Es así. Y como decíamos. Este que es el izquierdo. No se puede introducir aquí. El imán lo atrae. Pero lo sitúa mal. Aunque aquí hemos visto auriculares de botón. Que se puede insertar indiferentemente. El LED se ha encendido. Pero no sé si nos informará de las cargas. Me imagino que no. Porque ya conozco a SoundPitch. Vamos a poner el otro en su sitio. Y me da que... Ah, se ha encendido un momento en blanco. Enseguida ha vuelto al verde. ¿Es posible que si no nos informe de las cargas? Por cierto que los auriculares no tienen LED. ¿Veis? Ni por un lado ni por el otro. Y el LED del estuche se ha apagado. Al cerrarlo otra vez se ha encendido un momento. Pero enseguida se apagará. Bueno, el estuche no es tampoco demasiado grande. Es muy grueso. Pero no puedo cerrar el puño con él. Aunque tampoco falta mucho. Y como decía, el LED se ha apagado. Y bueno, yo creo que con este ya hemos terminado. Así que vamos al 0.5. La presentación es exactamente igual. Las cuatro almohadillas todo lo mismo. Como podéis observar, no hay diferencia. Por supuesto, el cable es USB tipo C. Raro sería al contrario. El estuche también viene con un plastiquito que hay que quitar. Es igualito. Solo que en el caso de los 0.5 es negro. Y la franja es como más dorada. Ahora lo compararemos. Vamos a sacar las instrucciones. A ver si hay alguna diferencia. Esto es lo de la aplicación. De hecho, si os fijáis, esto es genérico para todos los audífonos. Pero lo que me interesa es esto. Y según parece, tiene las mismas opciones. De todas formas, luego lo comprobaremos. Y las instrucciones, que por supuesto también están en español. Primero os las voy a pasar. Así, igual que he hecho con la anterior. Y luego vamos a hacer una comparativa entre ambas. Seguramente va a ser igual, salvo la primera página. Porque es el único sitio donde se menciona el modelo. El resto debería ser lo mismo. Salvo que incluya alguna opción que el otro no tenga. Por lo pronto, tampoco tenemos carga en el ámbrica. Y esto ya es italiano. Ahora vamos a comparar uno con el otro. Y tal y como decía, la primera página es lo único que cambia. Que en uno pone 0.3 y el otro 0.5. Y me imagino que a partir de aquí todo será igual. Sobre todo, esta es la interesante. Los botones. Pero ambos tienen exactamente los mismos toques. Con las mismas opciones. Pensaba que el 0.5 tendría modo juego y el otro no. Algo así. Pero no. Son exactos. Y como ya hemos visto que no tiene carga en alámbrica en ninguno de los dos. Y bueno, esto ya era la última. Por lo que aparentemente son idénticos. Y ahora vamos a ver el estuche. Que, bueno, yo lo veo exactamente igual. Las mismas letras de escucha tu imaginación. El led debajo. Y todo es idéntico. Lo estoy pasando un poquitín más rápido que el otro. El conector de carga, la bisagra, el botón para reset y demás. Y bueno, evidentemente abajo igual y arriba lo mismo. Por supuesto, cierre magnético. El led se ha encendido igual. Y los audífonos también vienen con el adhesivo. Exactamente el mismo sistema de carga. Con esa especie de pinzas. Vamos a quitar el adhesivo. Y de entrada es lo mismo. Vamos a comparar uno con el otro. Extraemos uno del estuche. En ambos casos el derecho. Y bueno, salvo cosas del color, es más o menos igual. Vemos que el 05 es mate y negro oscuro. El 03 es brillante y más claro. Luego la línea y todos los detalles es color oro. También como más oscuro. Mientras que en el 03 es más claro. Casi casi plateado. Pero tiene los mismos detalles, el mismo micro en el mismo sitio. Es complicado sujetarlos con los dedos. Porque estoy tapando detalles. Pero sí, 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 es igual. Aquí está el micro de respaldo en la parte trasera. También las mismas letras de diseñado por Soundpitch. El mismo indicador de derecho con el agujerito en el mismo sitio. También las almohadillas. Los conectores de carga. Solo cambia un poco el color. Y los drivers, altavoces, parlantes. Por fuera se ven iguales. Pero se supone que el 05 tiene uno doble. Mientras que el 03 es uno simple. El doble también se supone que ambos es de 12 milímetros. Por lo demás igual. El botón idéntico. En el 03 es como bronce. Y en el 05 es más como oro. Pero la verdad es que apenas difieren. Tiene todo, todo, todo lo mismo uno que el otro. Ah, y vamos a hacer una prueba. Vamos a poner el 05 en el estuche del 03. Y fijaros, lo ha reconocido. Ha parpadeado un momento. Ese pequeño cambio de color que ha hecho. Ahora otra vez al extraerlo. Así que sí, podríais utilizar el del 03 en el 04 al revés. Y el otro audífono evidentemente es igual. Pero tenemos esta L de left izquierdo. Lo introducimos en su sitio. Este también tiene ese granulado. La textura que se nota al tacto y todo. Vamos a colocar el otro. Y bueno. Parpadeo blanco, verde, lo mismo, lo mismo. Vamos a comparar también el estuche. Pero obviamente son iguales. No cambia nada. Los mismos detalles. Básicamente el mismo peso. De hecho, el 05 pesa un gramo más o 60. Me refiero al estuche con los audífonos dentro. Pero como digo, no hay diferencia ninguna. Los conectores, los botones. Igualito, igualito. La parte de abajo, la de arriba. Pues nada. Aquí no hay mucho más que rascar. Vamos a probarlos, ¿no? Bueno, como hemos visto. Únicamente disponemos de un LED. Que está situado en la parte frontal del estuche. Y que se enciende tanto al abrir la tapa como cerrarla. Exactamente igual en el 0.3 que en el 0.5. Que únicamente se prende unos segundos para indicarnos el nivel de carga del estuche. Verde es que la batería está a más de la mitad. Cuando está por debajo se muestra en amarillo. Y rojo cuando tiene un 10% o menos. Mientras los auriculares, los audífonos, no tienen ningún LED. Nada de nada. Insisto, el único que hay es el frontal. Que como he dicho antes, también se enciende al pulsar el botón. Que por cierto, también tiene otra función. Pero lo comentaremos después. Por ahora no vamos a liar más la cosa. Otras indicaciones que nos da el LED del estuche de carga es cuando se está cargando. Para ello lo conectamos a un USB tipo C. Que esté conectado a un cargador cubo o como lo llaméis en vuestro país. Que procurad que no exceda 5 voltios 1 amperio. No utilicéis de estos cargadores súper rápidos que vienen ahora con los teléfonos. Simplemente se introduce. Y en este caso está parpadeando en ámbar. Este es el 03. Veis que tiene un color más claro, verdoso. Aunque el color del LED puede variar dependiendo del nivel de carga. Si no fijaros ahora que al conectarlo al 05. El que tiene la caja más oscura. Lo hace entre rojo y ámbar. Esto quiere decir que la batería está a menos de un 20%. Los colores y los porcentajes son un poco diferentes cuando está cargando a cuando simplemente los muestra. Los tenéis ahora mismo en pantalla. Pues nada. Vamos a dejarlos ahí haciendo su trabajo. En el caso de que estuvieran completamente descargados unas dos horas. No vais a esperar tanto porque voy a mostraros que pasado un ratito el LED de los 05 sigue parpadeando más bien palpitando. Pero ya lo hacen simplemente color verde. Al igual que los otros. Esto es porque ahora la carga está por encima de un 20%. Y por lo visto de un 70%. Bueno, vamos a dejarlos terminar ya. Y sabremos que lo han hecho cuando los LEDs que recordemos que estaban palpitando en verde se mantengan en ese color pero ya no palpiten. Ahora mismo la batería del estuche está completa. Por dentro no cambia nada porque recordemos que los audífonos no tienen LEDs. Aunque imaginamos que por el tiempo transcurrido habrán terminado. Es una suposición porque nada nos informa sobre esto. Bueno, hay una forma pero luego la veremos. Así que ahora podemos desconectarlo de la electricidad, de la toma eléctrica. E inmediatamente los LEDs se apagan. Bien, ahora podemos hacer dos cosas. Simplemente abrir la tapa con lo cual los auriculares se despiertan. Y si no están conectados a ningún dispositivo se ponen a buscar automáticamente. O extraerlos del estuche con lo que ocurrirá exactamente lo mismo. Una vez más no tenemos LEDs por ningún lado con lo que no sabemos si están buscando. Además contrario a otros estos tampoco nos lo indican por voz. Este no hablan simplemente hacen un pitido que a saber qué quiere decir. Es exactamente igual en estos que son los 03 que en los 05 que los vamos a extraer. Aunque los tenía que haber dejado en el estuche para que se viera que no hay diferencia. Vamos al dispositivo que lo queremos conectar. Entramos en el Bluetooth. Realizamos una búsqueda si no es automático como este caso. Y ahí aparecen como Soundpits Opera 03 y Opera 05. Pulsamos sobre los nombres. A mí me pide una serie de permisos. En otros simplemente pide confirmación. Bueno, en cada uno es diferente. Y en ambos casos a mí se me han conectado directamente por LDAC o LDAC. Aunque en algunos dispositivos es posible que no lo haga directamente y lo tengas que activar aquí. Por cierto, fijaros que tiene volumen absoluto. Ojo que hay muchos dispositivos que directamente no soportan este códec. Sobre todo los teléfonos muy baratitos. O en Windows donde se puede pero tienes que hacer trapicheos. Si desconectamos el LDAC a mí por defecto se me conecta por A a C. Tanto en los 0.3 como los 0.5. Pero si lo prefieres también soportan SBC en ambas opciones. Por ejemplo con esta aplicación misma. En el caso de que con el dispositivo, con cualquiera de los dos, tengáis problemas y no se pongan a buscar el Bluetooth. Podéis forzarlo a hacerlo simplemente pulsando el botón del estuche con ellos dentro. Y la tapa abierta durante más o menos unos 3 segundos. El LED frontal empezará a palpitar en blanco indicando que están buscando. Esta es la única forma que nos da esa información. Si con todo sigue sin encontraroslo o tenéis cualquier tipo de problema. Hacemos exactamente lo mismo. Es decir, los tenemos en el estuche con la tapa abierta. Y pulsamos el botón pero esta vez durante 10 segundos. Es decir, cuando empiece a parpadear en blanco. Lo seguimos manteniendo hasta que haga un parpadeo en rojo y blanco. Esa es la señal de que han hecho un reset. Entonces cerramos la tapa, esperamos unos segundos, volvemos a abrir y volvemos a intentar emparejar. Además esta vez lo voy a hacer dentro del estuche con la tapa abierta para que veáis que se puede también. Una vez los tengas emparejados vamos a ver el uso de los botones. Que en ambos es exactamente igual. Una pulsación sencilla en el derecho aumenta el volumen. Mientras que en el izquierdo lo reduce. Dos pulsaciones en cualquiera de las dos pausa o reproduce. Tres pulsaciones en cualquiera de los dos llama al asistente de voz. Una pulsación larga en el derecho salta a la siguiente pista. Mientras que en el izquierdo, no, no, no a lo anterior no. Cambia entre el modo normal, modo cancelación de ruido o transparencia. Esto junto a las instrucciones de llamada y demás que habéis visto en pantalla, es todo. Ahora, si no te ha gustado lo de los botones y los prefieres con otra configuración, te fastidias. Porque la aplicación no te permite cambiarlos. Pero estamos adelantando acontecimientos. Para descargarla, entráis en vuestra Store y escribís Soundpitch a secas. Y ahí aparece, la abrimos. Es posible que la primera vez os pida permisos y crear una cuenta, si no la tenemos. Y una vez estemos dentro, simplemente extraemos los audífonos del estuche o los dejamos en él con la tapa abierta. Pero mejor sacarlos, ya veréis por qué. Automáticamente lo reconoce y nos lleva a la pantalla principal. En esta, como podemos observar, tenemos, aparte del nombre, evidentemente. Estos son los 0.3. Los niveles de carga del izquierdo y del derecho, con una foto. Recordad, L izquierdo, R derecho. Un botón para reiniciar, lo mismo que podéis hacer con el botón del estuche. Y un botón de ayudas donde primero podemos enviar feedback, es decir, sugerencias. Pedir cambiar botones ya. Un teléfono de contacto y el enlace a la web oficial. El teléfono de contacto es en China, con lo cual sirve de poco. Luego, arriba a la izquierda tenemos un menú. No me escribáis el email, si no es para temas comerciales. Los recomiendo en unos auriculares, los ignoro completamente. Aquí tenemos para actualizar los 0.3. Debería haber salido automáticamente. De hecho, veréis que con los 0.5 ocurre. Pero hubo un problema de repetir la grabación. Esto es un mensaje de los programadores. Nos informan que han desactivado temporalmente el ecualizador adaptativo. Aunque creo que eso lo acepta la aptX. Ya hablé sobre ese tema en los Air 3 Pro, si no recuerdo mal. Luego tenemos los ajustes, que es simplemente cambiar el idioma. Por defecto te pone el que tengas definido en el sistema, es decir, Android. Supongo que en iOS es igual. Sobre, es simplemente la versión de la aplicación. Esta es la 1.2.3. En el futuro puede cambiar. Y finalmente cerrar sesión. Todo esto está en la pestaña principal, lo que es la de abajo en el centro con el dibujo de la casa. A la izquierda tenemos las realmente importantes. Arriba del todo, un control de volumen. Esto sube y baja el volumen tal y como hace la misma barra del volumen que tiene el sistema. O incluso los botones físicos del dispositivo. Luego tenemos los ecualizadores. El de abajo te permite ponerlo a tu gusto. Simplemente subimos y bajamos estas barritas, como a nosotros nos convenga. Me habéis preguntado muchas veces cómo se pone, pero eso va por gustos. Y estas de arriba son unas preestablecidas por la propia Sound Pitch. Yo siempre utilizo la de arriba, el clásico. Pero tenemos un refuerzo de graves, un atenuar graves. Para música electrónica, para rock, folk. Refuerzo de agudos, hoy horror. Música pop y música clásica. Luego las opciones de reducción de ruido, normal, es decir, desactivado. Modo transparencia, con lo que amplifica el sonido que se escucha afuera. Y el de reducción de ruido, que hace justo lo contrario. Por ahora, normal. Y finalmente esta opción que desactiva los botones. Porque los táctiles a veces se activan solos, simplemente con el pelo mismo, si tienes largo. O si empieza a llover las gotas de lluvia. Por cierto, que soportará que te llueva, pero no lo metáis bajo agua. Finalmente en la aplicación solamente nos queda la tienda. Que aparece un listado de productos, aunque no son todos los soportados por la aplicación. Por ejemplo, los True Air 2 no funcionan. Ni tampoco son todos los que tienen la marca, hay muchos más. A ver si me envían estos, parecen nuevos. Finalmente nos queda la actualización. Que volvemos aquí. Dice que simplemente arregla fallos conocidos, no sé qué será. Y damos al botón de abajo, actualizar. Este lo voy a acelerar, pero tarda un minutito. Nos avisa que no tenemos que estar reproduciendo música. Los tenéis que dejar fuera del estuche de carga, por eso lo decía antes. Y lo más cercano posible al dispositivo, en este caso el teléfono. Y ya estaría. Ahora, tal y como nos avisa, lo reintroducimos en el estuche, cerramos la tapa, volvemos a abrirla y ya estaría. De todas formas, tal y como vemos, no tenemos opciones nuevas ni nada. Queda todo exactamente igual. En los 0.5 es todo idéntico. Lo único que vais a ver que cambia es que al abrir la aplicación me dice que hay una actualización. Ya digo que esto me pasó también en los 0.3, pero en ellos la primera vez se me quedó listos para actualizar eternamente. Y tuve que reiniciar la aplicación y volver a intentarlo desde el principio. En este, como veis, me ha funcionado desde el primer momento. Tampoco os voy a aburrir mucho porque todo es exactamente igual. Tiene todas y cada una de las opciones del 0.3 y al menos en este momento, puede que en el futuro cambie, no añade ninguna nueva. La aplicación sigue sin tener ningún pop-up. No es como otras que al reconocerlo por el sistema, al abrir la tapa los encuentra y sale algo de información. Ni tampoco tenemos opciones en el área de notificaciones. Al menos no en estos momentos, pero podría ser que sí en el futuro. Y esto, básicamente, sería todo. Como esta vez no tenemos modo juego, aunque se puede decir que tenemos una cosa parecida, vamos a empezar midiendo latencias. Ya sabéis que esto afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. Cuanto más alta, más discrepancia entre la imagen y el sonido. Es decir, que escucharéis el sonido un poco después. Empezamos obviamente por los 0.3. 0.20. Esto es básicamente lo mismo que ofrece la mayoría modo juego, pero es modo música. Si cambiamos al códec AAC, también cambian las latencias. Y como veis, aumentan un poquito. Ahora vamos a medir los de los 0.5. A ver si hay diferencia. Anda, esto no me lo esperaba. Ha bajado un poquito. Bueno, tampoco es demasiado, pero algo se nota. Vamos a cambiar el códec a ver qué tal. Ya por curiosidad. Bueno, esto es lo mismo. Y ahora vamos a probar los micrófonos. Por ahora, en tranquilidad. Empezamos con los 0.3. Esta es una prueba de grabación con los Show Beats Opera 0.3. Más o menos silencio. Puede que escuchéis un trueno o algo. ¿Qué tal se escucha, manga fan de futuro? Bien, bien. Ese día había tormenta. Ahora le toca a los 0.5. Esta es una prueba de grabación con los Sound Beats Opera 0.5. En más o menos silencio. Porque si no escucháis truenos de la lluvia que está cayendo fuera, puede que escuchéis a los vecinos moviendo muebles. ¿Qué tal se escucha, manga fan de futuro? Más o menos igual. Seguramente en la calle sea lo mismo, pero vamos a probarlo. A ver qué tal se comporta con el sonido de los coches y demás. Bueno, pues justo se están poniendo en marcha esos coches. Y ya sabéis que en este sitio donde suelo venir, si no vienen de ahí enfrente, vendrán de los lados. Bueno, ahí están pasando peatones o del otro lado. Y bueno, pues por eso me vengo aquí para probar todos los auriculares. Y estamos probando esta vez estos Opera 03 de Sound Beats. Que sabéis que tiene, bueno, cancelación de ruido. Es curioso, porque me extraño mucho que no tiene un modo juego. Pero sí, tiene cancelación de ruido. Entonces, pues eso, vamos a probar los tres modos que tiene. Ya sabéis, haré pausas, porque si no a veces se vuelve loco, para ir cambiando los modos. Ahora mismo, no sé si lo he dicho, está en el modo normal. Vamos a hacer ya la primera pausa. Vale. Me los he puesto y ahora he cambiado al modo cancelación de ruido. Y ha pasado una cosa muy curiosa. Bueno, lo primero que tengo que decir, se mantienen los modos. Que hay veces que no. Hay veces que empiezas a grabar o empiezas a utilizar el micro. Y se desactiva el modo. Se cambia a un modo que ellos deciden y tal. Esto se está manteniendo. Bueno, ¿qué tal se escucha? Escucho bastante. O sea, sigo, por ejemplo, los, ¿cómo se llamaban? Ahora les analicé el otro día también de la misma marca, de ellos mismos. Lo tendréis aquí, la tarjetita arriba. Me estaba más el modo cancelación de ruido. Y luego, otra cosa que he notado, que es curioso, es que cuando estaba en el modo normal no estaba escuchando nada. Y en cuanto he cambiado al modo cancelación de ruido, además lo he probado varias veces, he empezado a escuchar el viento. Se supone que con el modo cancelación de ruido no deberías escuchar los ruidos y empiezas a escuchar el viento de pronto, ¿no? Entonces, ha hecho curioso. Bueno, pues bueno, esto es una prueba suficiente. Vamos a cambiar al modo de transparencia. Vale, ya está en el modo de transparencia. Evidentemente, escucho los coches. Ahora están pasando más ahí atrás, no sé si lo estáis viendo. Pues sí, se escucha bien, se comporta bien. Lo del viento también pasa en el modo transparencia, evidentemente. Porque además se escucharía todo. Pero es normal, eso es normal. Pero es que en el modo cancelación de ruido, escúchate pronto el viento, en el modo normal no se escuchaba y de pronto se escucha. De todas formas, mientras estoy hablando, no lo escucho. No lo aprecio tanto, por lo menos. Pero bueno, a lo mejor es porque mi voz lo está tapando. Pero en silencio me pasaba eso. Y bueno, pues esto yo creo que es una prueba suficientemente larga. Y vamos a cambiar ahora a los 05. No voy a hacer mi presentación de introducción. Bueno, pues ya está. Seguimos en el mismo sitio. Y atrás. Y nada, ahora mismo estoy con los 05. Bueno, me está costando encontrar ninguna diferencia. De hecho, hasta ahora, salvo el color, no he encontrado ninguna. Luego veremos qué tal la cancelación de ruido. Porque ahora mismo está en el modo normal. Se ha parado, es que está un chico, no voy a enfocarlo, pero haciendo pruebas de conducción. Y le ha picado el autobús que venía detrás. Y bueno, pues ya vamos a cambiar al modo de cancelación de ruido. Bueno, si notáis diferencias, sobre todo en cuanto a iluminación y que no tengo los one more puestos en el cuello, es porque estoy grabando esto otro día. Porque la primera vez, bueno, tuve una serie de problemas. Porque se ve que no se me activaban bien la cancelación de ruido o lo que sea y no funcionaba. De todas formas, luego estuve haciendo pruebas y todo esto. Y sí, sí que funciona. Y funciona exactamente, exactamente igual que con los 0.3. No hay diferencia ninguna. Sigo apreciando bastante el ruido. Es decir, me parece que los Capsules 3 Pro hacían mejor trabajo que estos. Y es curioso porque los Capsules 3, además, también tenían modo juego. Y sin embargo, pues estos se supone que están especializados en la cancelación de ruido. Y bueno, se nota, se nota, pero no sé, los Capsules 3 me parecía que hacía mejor trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el último cambio ya al modo de transparencia y vamos a ver si tal. Pues nada, pues igual, igual, también escuchas bastante el ruido, pero me da la sensación que un poco menos que con los otros. Y nada, pero en general igualito, igualito, igualito que los 0.3. Parece ser que realmente la única diferencia, salvo que las pruebas después, porque esto yo ahora mismo no me estoy escuchando. No sé qué estáis captando vosotros. Pero bueno, a no ser que después no te diferencias al editar. Parece ser que la única diferencia realmente está en el sonido. Y todavía no los he probado, así que vamos a continuar. Pero lo siguiente van a ser las pruebas de cancelación de ruido. Para ello lo que vamos a hacer es reproducir el sonido del ambiente de Nueva York a través de los vulcanos Blush Blush que tenéis tarjetita arriba. Y el sonido será captado por los oídos digitales mini DSP que no son como unos auténticos, pero nos da para hacernos una idea. Por ahora os voy a poner una pequeña prueba sin nada para que sepáis que se escucharía. A continuación voy a poner los Opera 03 en modo normal, es decir, sin nada activado, con lo que solo estará funcionando de forma pasiva. Es decir, el efecto que hacen las almohadillas y poquito más. A continuación a través de la aplicación iré cambiando los modos para que lo apreciéis bien durante ese tiempo. No voy a decir nada, pero lo vais a ver en pantalla. Normal mode ENC on Normal mode ENC on Normal mode Master Normal mode Master Normal mode Master ANC on Master ANC on Master ANC on Por último, si os habéis dado cuenta, he dejado el modo cancelación de ruido. A continuación voy a reproducir un poco de música a máximo volumen, con lo cual puede que distorsione, pero eso es cosa de los mini DSP, no de los soundpits, es que al fin y al cabo son unos micrófonos y como te pasas en el volumen se acoplan, con lo cual entre la cancelación de ruido y la música no deberías escuchar prácticamente nada. Pero para ver si lo notáis voy a hacer pausas en un punto de la grabación que igualmente veréis en pantalla. Y a continuación todo exactamente igual que habéis visto antes, pero con los 0.5. ¿Por favor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! BNC ON Normal mode BNC ON Normal mode NAS TURN BNC ON Normal mode NAS TURN BNC ON BNC ON BNC ON BNC ON ¡Suscríbete al canal! Y finalmente las pruebas de sonido. La diferencia será que intercalaré entre los 0.3 y los 0.5 a ver si notáis algún cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 cosa por lo que cuando salgan oficialmente podría haber una actualización nueva que arregle ciertos aspectos en especial la cancelación de ruido y ahora llegamos a la parte importante que es el sonido y oye es una maravilla tiene unos graves fuertes contundentes de estos que le gusta a la gente que suenan boom 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 muy buenos de lo mejorcito unos agudos notorios pero contenidos y unos medios muy nítidos limpios y vibrantes pero que en su versión 03 no tienen nada que envidiar a por ejemplo los mencionadísimos en este vídeo capsule 3 pro bueno lo único que tienen un poco más de volumen pero en la versión 05 ahí sí da un salto de calidad en las pruebas de sonido apenas se nota y con todo si se aprecia por ejemplo hay veces que instrumentos directamente o desaparecen o casi casi lo hacen ojo estoy hablando de las pruebas de sonido que no es la realidad pero sobre todo donde vais a notar diferencia es en la música rock donde normalmente le bajaría un puntillo el volumen de hecho vosotros no lo sabéis pero yo lo grabo a diferentes niveles y luego elijo el más alto que no se acople con los mini dsp y en este caso he dejado que esto suceda porque hay una gran diferencia puesto que los 03 al mismo volumen distorsiona además bastante pero ojo esto no lo hace la realidad es que he puesto los micrófonos de los mini dsp al límite y en los 05 el sonido es mucho más nítido cosa que ocurre gracias a la separación de canales y oye tampoco es un cambio tan 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 grande de hecho yo porque me pongo unos primeros y después los otros que si fuera por separado disfrutaría de los dos igual ambos tienen un muy buen nivel pero según la diferencia de precio puede que valga más la pena los 05 de hecho esto me lleva al punto final que es con lo que comencé el análisis todo depende del precio porque actualmente como ya he dicho no se puede conseguir de forma oficial y si he entendido bien lo tenéis que hacer a través del kickstarter con el que por 49 dólares te sirven los 03 mirad cuánto es en vuestra moneda porque cambia cada día y por 69 los 05 sin contar los gastos de envío que a saber cuántos son sinceramente para mí los 03 no valen la pena porque por el mismo precio incluso menos depende del día y ofertas hay cosas similares o incluso mejores por ejemplo los mencionados mini pro hs que mantienen un diseño muy parecido y también características similares añadiendo modo juego pero los opera 05 para cualquier audiófilo pueden ser una auténtica maravilla actualmente lo mejorcito que he probado sobre todo por la claridad la nitidez la cristalidad del sonido se puede decir de esta forma y eso sí no dando tanta importancia a otros aspectos como la cancelación de ruido que se nota pero no es lo mejorcito que he probado la verdad es que estoy en una posición difícil porque estoy hablando a ciegas se supone que estos precios son una especie de reservas y si soy sincero tampoco entiendo mucho los objetivos porque hay algunos un poco raros pero según parece van a tener precios finales de 79 y 99 euros y yo por ese valor no lo veo en absoluto pero también sabemos por experiencia que cuando salen finalmente que sí que me han dicho que van a salir en amazon y al express y otros sitios importantes aunque me imagino que tardarán un tiempo aparece con una cifra pero justo debajo con un descuento la mayoría de las veces así que tampoco nos podemos fiar de esto tenga al final el precio que tenga mi valoración ahora mismo está aquí si en el futuro ha cambiado algo realmente importante como por ejemplo que se añade en modo juego la posibilidad de cambiar los botones mejora notoriamente la cancelación de ruido no sé cosas a destacar aunque ya aviso que es más un deseo que otra cosa porque ellos lo que prometían lo han ofrecido pese a que si realmente al final salen por esos precios yo lo veo muy caro para lo que es el caso es que si este milagro sucediera tendríais arriba a la derecha una tarjetita ahora mismo y si el precio es adecuado ya lo decidís vosotros si queréis conseguir el vuestro por adelantado podéis participar en el kickstarter tendréis el enlace abajo y cuando salgan oficialmente también los tendréis abajo en la caja de información del vídeo y eso os me dará una pequeña comisión con el que comprar más dispositivos para analizar en el futuro y también comida y esas cosas muchas gracias por ver este vídeo espero haberos informado espero haberos entretenido compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos familiares y conocidos suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra bye no